Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Carlo Costancia confiesa que empezó a tomar antidepresivos con 7 años. Carlo Costancia, el hijo mayor de Mar Flores, ha concedido, en exclusiva, una de sus entrevistas más personales en, de viernes. El hijo de la modelo confiesa que llegó a autolesionarse en varias ocasiones. Además ha contado, cómo fue su complicada infancia, marcada por el enfrentamiento de sus padres. Mi infancia fue difícil, no es feliz. Una infancia bajo el foco mediático subyugada a toda la prensa que se podía hacer en ese momento de mi madre, de mi padre, de la separación entre ambos, esta separación tan mediática y dramática que tuvieron los dos, comienza su relato Carlo. Carlo ha desvelado que empezó a tomar antidepresivos con tan solo 7 años, en el colegio me hacían bullying. Tenía un cierto maltrato psicológico por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que he podido ver de mi madre. Un niño es pequeño, pero entiende las cosas, las opiniones que podían tener los otros niños. Insultos muy fuertes a mi madre y a mí también, hijo de tal, tu madre es una tal, continúa explicando. ¿Qué es lo que lleva a que tengas que tomar antidepresivos desde los 7 años? El que en el colegio me haga mucho bullying, tenga un cierto maltrato psicológico, por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que podía haber de mi madre. Es pequeño, pero entiende las cosas, las opiniones que podían tener los otros niños. Insultos muy fuertes a mi madre, a mí también. Hijo de tal, tu madre es una tal, esta cosa a lo mejor de que como cualquier persona haya podido tener las parejas que haya querido, eso ya la hacía que la llamaran de una cierta manera. El hijo de Mar Flores ha desvelado que fue cuando le llevaron al psicólogo, cuando sus padres decidieron ver si había alguna manera de ayudarle a salir de ese estado de oscuridad. Que tienes un problema, porque bueno, en un niño de esa edad a lo mejor estar tan cerrado y siempre tan deprimido no es normal, y aquí es cuando me derivan a una psicóloga, y ahí ya es cuando viene el tema de decir, cuidado, este niño realmente no lo está pasando bien, tiene pensamientos que no son los pensamientos que debería tener un niño de 6 o 7 años. Y aquí es cuando deciden un poco el ver si había alguna manera que me pudiese ayudar a salir de ese estado de oscuridad. Además, ha confesado que llegó a autolesionarse en varias ocasiones. Tiene comportamientos difíciles, las autolesiones en sí vienen un poco después, sí que es verdad que yo he tenido autolesiones, pero cuando ya era más consciente de que yo me estaba lesionando, cuando tú eres tan niño no eres consciente, ahí te encierras en el cuarto, a lo mejor no sales en dos días. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete!